El fútbol entre semana que sigue y con todo porque hay partidos todos los días pero también la agenda deportiva para el fin de semana que comienza ya este viernes que siempre nos la trae Damián Prendes. El viernes arranca con el choque entre los Pumas y Samoa por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial de Rugby en Francia. El conjunto argentino debe ganar o ganar si pretende pasar de ronda ya que en el debut perdió contra Inglaterra por 27 a 10. El sábado por la tarde, Boca recibirá el anuncio de la Bombonera por la fecha 6 de la Copa de la Liga. El Zanei se viene de golear a Central Córdoba por 3 a 0 y pudo romper la racha negativa luego de caer tres veces consecutivas en el torneo local. El domingo por la madrugada, los motores rugirán en el circuito de Suzuka, Japón porque se presentará la Fórmula 1. En la última carrera ganó el español Carlos Sainz Juniors, representante de Ferrari que cortó la hegemonía del Red Bull con Mats Verstappen. Igualmente el torneo lo lidera el neerlandés con 374 puntos. En el amanecer dominguero, los motores y los cauchos seguirán quemando porque el MotoGP hará su exposición en el Gran Premio de India. Luego la victoria obtenida por el español Jorge Martín en San Marino pudo acortar la distancia en la tabla con su compañero equipo, Francesco Vanaglia. Ahora, ambos pertenecen al Team Ducati. Por la noche, en la península de Florida, se jugará el clásico entre Orlando City e Inter Miami de Lionel Messi por la fecha 34 de la MLS. Las garzas necesitan el triunfo sí o sí para poder clasificar a los play-offs. Gran expectativa con el choque, ya que el astro rosarino le cambió la cara desde su arribo al conjunto de David Beckham. El fin de semana culmina con el duelo entre Banfield y River en el estadio Florencio Sola, también por la fecha 6 de la Copa de la Liga. El millonario se ilusiona con romper la racha negativa de seis partidos sin conocer la victoria de visitante. Cabe destacar que el último triunfo del conjunto de Michelis fue contra el taladro por 4 a 1 en el torneo que se adjudicó campeón. ¡Gracias!